i'm the hero vamos a darle hebrea presa nikai ya estuvimos jugando pero vamos a crear un nuevo archivo neogame neogame estándar verdad que estándar estoy jugando con mi hijo como siempre estos juegos de dos igual que open different teams indiferente en places vamos que me despertaba en muchos sitios el juego es de estos que llaman pixel art to pixelado en plan hace como hace 20 años pero muy buenas animaciones y muy buena jugabilidad ya lo en veréis vamos a pasar de la historia a esta vale ahora estoy a ver que yo no he jugado nada tú has jugado pero yo no es piñetazo es piñetazo muy grande aquí me pongo muy tonto vale esto no sé qué es lo que hace pisatón saltar a miras aquí lo pone chaje que hijo un punto freeze lo que viene siendo manos arriba o revienta todo lo vivo de las relas relas sin pico vamos a reventar a este modo a la chaval que manera de robo oye pero con las leches con las leches que le damos no se puede morir ya de una yo era el azul verdad han hecho una cosa rara y es que para darle perspectiva 3d así como veis en la izquierda se ve como más alejado y a la derecha como más acercado o cerca dependiendo si lo quieres decir bien o mal pero no deja de ser como no deja de ser 2d 2d 3d raro arriba y equis que pasaron de la reglajez vale que será piñetazo para arriba pues guay vamos muchachos le das arriba y le das a la equis no sé con qué fin a ver para lanzarlo para arriba vale vale se puede hacer como en plan con las unos cuantos puntas el chacho es unos cuantos pintazos y de esta manera voy a cambiar aquí como más voy a cambiar como rebota mi pelota loca y doble salto ostras tío en serio tiene mucha vida para mi vuestro estos tíos eh vamos esta cosa que hay aquí que que ponía aquí arriba y ve ah que guapo se puede seguir el combo limpe la sangre de la pared este tío que un superviviente el de witnesses witnesses creo que era testigos que quiere acabar con todos los testigos que es eso eso te lo han fallido un puñetazo eso te lo han fallido un puñetazo ¿quién combo? pero combo se entiende que es sin que nos golpeen o los golpes que hemos dado en total o como va esto toma ya a ver que lo voy a reventar con el super ultra mega hiper cargamiento pero si me lo tiras no puedo hacerlo cariño no ay si eso soy yo hay que darle varias combinaciones de puñetazos y tal porque si no si le tumbas seguido no se va a morir nunca ahora vamos bueno nunca que tardará mucho vamos arriba vamos al ascensor espera aquí que dice vale lanzas a tus enemigos y le sigues golpeando dándole arriba varias veces arriba ya la ve a ver no no es difícil es que se lo hace 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 tiene combos guapos eh vale pintazo y anda ya se hace lo es pues bien por ti es es así hace una gracia cuando rebotan bueno de momento difícil no es eh vamos casi a tope de vida es difícil después era difícil si llegaste con el tío muy lejos no el jefe final es difícil a ver era para la derecha o para la izquierda vamos para la derecha no era para la izquierda que bien nos orientamos tu lo estoy probando a ver si hay nuevos golpes mira si salto y le doy abajo anda anda buah chaval x arriba b arriba vamos que combinemos que destruyemos los botones x arriba b arriba b arriba x arriba vale ah ya se no 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 aprovecho para comentaros una cosa estamos jugando con los mandos de xbox vale de xbox 360 y con el receptor que hay para pc yo tengo el receptor original hay algunos que son compatibles pero a veces dan problemas de controladores porque jugamos con los de xbox y no con los de play 4 como otras veces que precisamente me los compre para jugar en pc los de play 4 porque eran bluetooth no necesitaba adaptador ni historia solo un programita y ya está y así pues oye tenía más puertos usb libres mira me voy a cargar si bichito creo que es para la izquierda eh ven tío pues eso que jugamos con los de xbox más que nada porque en todos los juegos de pc cuando te dicen controles, movimientos y demás pues hacen referencia a los botones de xbox y, b, a que igualmente se puede jugar con los de play pero es un coñazo tienes que estar pensando que el cuadrado de play es la x aquí y no me pagan por pensar ¿a que no? no ves vente creo que era para la izquierda es para la derecha seguro pero si ahí no estaba el ascensor ah no no se ¡hala! si muchacho, si vente, vete para la derecha vamos avanti mira esto, yo mira lo que hago andamio 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 ven con tu padre siga a tu padre andamio ¿dónde van esos con los cd? ese es el jefe ese es el jefe si 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 mira y observa anda pero estos tíos que si anda vital ¡Y tal! Vale. ¡Level 1, Clea! Es Clea no es, es Cleo. Es Cleo. ¡Choseone! Vamos a chosearone. ¿Qué nos dan a... Learn a skill or unlock character. Learn a new forecast status to continue. Fire Racer. Muy bien, la has dado a Fire Racer. Es igual, es un Hadouken con la Y. ¿Dónde estamos? Vale. Me la has dado para arriba y no he visto lo que he hecho. Voy a probar el Hadouken ese. Oye, si cogemos ese buga y vamos en el... ¡Monta! ¡Sube! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Yo atrás! ¡Oye! ¡Pero que esto no está bien! ¡Pero que esto no está bien! ¡Ah, mira! ¡Hemos reventado el coche al final! ¡Pero que se me limpa! Ten cuidado que ahora pueden me limpar. Cuidado conmigo chavales que estoy muy loco. Creo que cada vez que hago eso gasto la barra de abajo, ¿no? Sí, la barra de abajo. Vale. Obviamente se llenará reventando a la peña. Es igual. Será por barra. Tengo barra para dar y tomar. Tengo más barra que una panadería, muchachos. Vente. ¡Onda! ¡Vi! ¡Tal! ¡Ya! ¡Kamehameha! ¿Dónde estoy, tío? Me he perdido. ¡Kamehameha! ¡Mira que tonto me pongo! ¡Qué bruto! Cuidado conmigo que soy muy bruto, ¿eh? ¡Toma ya! ¡Toma! Pues tiene bastantes movimientos, ¿eh? Estoy haciendo siempre los mismos, pero tiene bastantes movimientos distintos. Muchos combos, muchas movidas. ¡Mira, este es el huevo! ¡Cuidado que te... Mira, me he cargado al del telepizza. ¿Estaba rica o rica? ¡Con! ¡Da! ¡Vi! ¡Tal! Pues mejor no necesitaba yo. Eh... ¿Tú quién eres el de arriba? Sí. Ahora mismo sí. Más tú peor que yo. ¡Paca de paquetito de vos! Lleva este paquetito al jefito. ¡Llama a tus brothers! ¡Es hora de limpiar las calles! ¡Llama a tus brothers! ¡Tómatela! ¡Tómatela! ¡Ya está! ¡Tómatela! ¿Dónde estoy? ¡Ahí hay otro del telepizza! ¡Yo estoy lleno! ¡Tómatela tú! ¿Estás lleno? Pues te lo has comido tú, ¿eh? ¡Eres un goloso! ¡Eres un glotón! ¡Porque el tío que estaba dándole a la exil! ¡No cago el dash esto! No sé qué... ¡Los dos! Se la va para esquivar. ¡Verdad! ¡Chas! 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 ¡Es para esquivar eso! ¡Eso da amor! ¡Aperfelete! ¡Rani Dai! ¡I will do... ¡I should do this nursing de Martínia! ¡Qué me importa a mí tu vida! ¡Chaval! ¡Ponte ahí que te revie! ¡Es muy gracioso! ¡Es muy gracioso! ¿Por qué? ¡Sí! ¿Qué nos quiere? ¿Matar a besitos? ¿Matar de amor? ¿Llevar a la práctica lo de que hay amores que matan? A ver... ¡On! ¡Da! ¡Di! ¡Tal! ¡Ja! 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 No me veo! No me veo! ¡Ah! Guay Mira, esto nunca lo hacemos Y no lo bastan Anda Bueno Oye, oye Déjame levantarme, por lo menos ¿Quién quiere venir conmigo? ¿Con papá? ¿Quién quiere venir con papá? Venga, voy Vamos ¿Cómo era? Maldita sea ¿Dónde estoy? No me veo Tengo que hacer el dash para ver más veces Hey Quería probar lo de Telepizza A ver si con esto puede reventar las motos Que me da mucho por saco No se puede, ¿estás seguro? Yo, 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 yo Vale Bueno, es igual No me da nada Debe dármelo de abajo Estos no se pueden reventar, ¿no? Estos coches No Estretén Estretén Pues no hables tío Y lucha Pues para no gustarte hablar antes de reventar Muchacho, como te esplayas y el chubasquero es discreto a más al poder es un chubasquero de runner lleva el chubasquero de runner bichito que te parece te gustan los eh me ha dado pisotones cuando estaba en el suelo yo también sé hacer eso solo que ya estás muerto vamos más semeas barrazos estos Mr. T a veces me pierde me pierde en plan de que no me veo uy 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 donde estoy onda vital pensaba que crucería toda la pantalla el que había en el coche alguno si o que a ver me preparo por si vienen las motos que yo quiero salir de las dudas todas que no se puede no se puede pues lástima 100 combo ahora me ha quedado ver como viene el mar toma 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 espera yo te cubro tú me cubres de que me cubres de gloria gloria claro dice toma hey mira como hice yo hice una patada pero cayendo en diagonal y no se como oye oye que aquí no hace más que parar peña yo creo que estamos en una parada de de maleantes es que no se como hice es así se hace así oh yeah mira 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 oh yeah ¿qué hace? reventada pedrada sí oh yeah a ver estamos pues vamos otro buga que no esperaba vernos oye que no mi inglés no es tan rápido ni mi español tampoco vamos que no soy tan rápido leyendo y este tío que vale guay con las manos en los bolsillos te crees tú muy chulo muchacho toma chulea eso y eso oye vamos a cargarnos el coche que yo creo que nos dan algo pero para que lo tienes como si fuera la pantalla de bonus de la pantalla de bonus del stickfeiter mira ves como nos dan aquí ay mira mira si soy yo el que está tan perjudicado ves esto nos da oye que no vamos tan holgados como pensaba yo en unos principios pero es que el tío tiene tiene un montón de vida sí oye ¿qué pasa si nos matan? supongo que nos morimos pues no moriría no me gustaría a mí tener que repetir a este tío así que intentaremos hacerlo un poquito bien ¿vale? pero yo estoy muerto estoy muerto 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 de hecho no es un decir estoy muerto no puedo volver ¿no? no voy a juntar las bolas de dragón y decir oye quiero que vuelva mi papá confío en ti bichito oye pero no seas un cagao vete a por él ¿qué quieres? matarle de aburrimiento de cansancio no solo con eso no creo que consigas oye que se ha puesto un poco tonto ¿no? hace cosas raras au se ha plantado tienes que reventarle ahí ahí vamos el que se hace con un también ya claro que hace combo bien bien ahí te ha coincidido hasta bien el camión de pizza supongo que ya no dará más pizza ¿verdad? está ahí humeando no sé si se está reventado de todo o no no tienes entre chungo y chunguismo entre chungo y chunguismo te queda nada te tosen te tosen en la cara y te matan un estornudo mira achis pues al final se ha complicado 3 forward twice tu casa phantom tu aquella excepción papá te decía que el jefe era muy difícil sí que sí pero podemos seguir desde aquí pero podemos seguir desde aquí pero vamos a ir contra el jefe otra vez ahora yo soy el rojo dale resumen ahí estás otra vez el tío este sí, otra vez el tío este pero por lo menos tenemos la vida entera pero tienes que darle un combo así para acabar con él cuanto antes vente para aquí para que se vea algo arriba arriba ah que se nos va el de la pizza de puesta fría no sabe a nada donde estoy yo me he perdido otra vez yo era el rojo ahora hoy hoy están reventando otra cosa 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 mala con vos con la vida tú eres el rojo eso solo no creo que les gaste mucha mucha vida aunque lo hagas entero venga vamos estoy bastante perjudicado así que necesito pizza de aquí donde estoy tendríamos que usar más las habilidades que no me sale la habilidad yo estoy lleno si pero yo no vamos a vamos a otra vez hay un espectro si yo haga en bla 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 hay que subirle ahí está oh no deja no deja subirle creo de la patada esa me van a reventar déjame la hamburguesa es que este creo que no se le puede subir no me fastidies tío quiero usar la patada no no el poder especial es el combo ese pero le he fallado pero mucho es complicado es abajo y a la derecha y a la equis muy bien bicho yo a tu edad no sabía hacer el hadouken ya te lo digo yo no sé si existiría el hadouken por aquel entonces lo mismo este ni estaba inventado oye que me van a reventar y le queda mucha vida al tío este el tío y tu conseguisteis matar a este no verdad complicado bueno ya te digo que si hasta aquí ha sido muy fácil y aquí ya se ha complicado pero demasiado vamos a darle combos de esos hazle el combo ese abajo abajo y hacia el y a la equis ah muerto no si en 3 2 1 muy bien saltado bichito en 3 2 1 estás muerto en 5 4 3 2 1 0 0 ¿eh? 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 la tercera? pues se nos ha resistido el jefe final que queréis que os diga lo hemos probado dos veces y y ya ya que gane nos damos por vencidos ganas tú muchacho eh bien por ti ala ahí queda eso pero vamos que si te pillo en la calle te reviento o sea te reviento espero que os haya gustado el vídeo recordad compartirlo con todos vuestros colegas y si no quieres que te pique dale al like ah y y y y y y Gracias por ver el video.